y amigos de agro pollitas como vamos pues acá que tenemos hicimos un corte en la montaña y nos quedó esta esta heladera muy empinada y con con una pendiente muy fácil de desprenderse cierto entonces que hacemos cada que hagamos estos cortes tratemos de que el agua no le caiga la heladera porque nos pasa lo que está pasando acá que por las correntías estaba perdiendo el terreno entonces que estamos haciendo en ese momento estamos sembrando un material vegetal para así poder sostener el talud que estamos utilizando filoendros para nosotros los filoendros trabajan súper bien porque les gusta la humedad no les afecta a la sombra y adicionalmente tienen unas raíces que se van moviendo por el terreno y abrazan todo y así vamos a tener que que nuestras tierras sean más firmes entonces para que lo tengan en cuenta vean cómo se ve y lo puedan utilizar ustedes en sus lotes y